Continuamos, esta vez lo hacemos con Maricarmen Montero Ya veterana de aquí también Un aplauso por favor para Maricarmen Como ha dicho Ana, que se nos oiga, aunque seamos poquitos por lo menos ¿Qué tal? Bien, mejor Tú siempre igual de guapa, ¿eh? O sea, siempre hay que decir que lleva unos vestidos, una elegancia esta mujer todos los martes ¿Qué tal? ¿Tranquilita? Sí, mejor ¿Sí? Bueno, dile a los señores del jurado lo que nos vas a cantar esa noche Derroche de amor, de Ana Belén Muy bien, pues derroche de amor Pues nada, mucha suerte, te dejo en el escenario Maricarmen Montero, derroche de amor Pues nada, mucha suerte, ¿vale? Gracias Venga, un aplauso por favor para Maricarmen El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En la mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si supiera apuntar todo lo que sentí No quedó ni un lugar que no anduviera en ti Besos, ternura Besos, ternura Que derroche de amor Cuánta locura Cuánta locura Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Si supiera contar todo lo que sentí No quedó ni un lugar que no anduviera en ti No quedó ni un lugar que no anduviera en ti Besos, ternura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura Besos, ternura Besos, ternura Que derroche de amor ¿Cuánto te lo hago? ¡Eso! Gracias. Mejor, ¿verdad, Mari Carmen? Más tranquila, se te ve más tranquila.